Estoy tan feliz. Esto era justo lo que necesitaba. Te lo agradezco. Y no es todo. Mi regalo te está esperando. ¿Sí? Pero... no será hasta la medianoche. ¿Para qué? Dámelo ahora. ¿Qué es? Ábrelo. Un calendario. El calendario comienza con el primer día que mis ojos te vieron. Primer año desde que conocí a Suhan. Está hecho especialmente para ti. Es decir, para nosotros. Es por eso que los nombres de los meses... Son diferentes. Los días también lo son. Solo usen nombres relacionados con nosotros. Como puedes ver, el nombre del primer mes es el de tu caballo. El lunes es lirio. La primera flor que le enviaste a mi madre. ¿El martes es manos? Así es. El día en que Shirin y Kemal finalmente se casaron. En esa boda. Cuando bailamos, por primera vez sostuve tu mano. El miércoles es licor. ¿Qué serían del día y la noche si no me hubiese emborrachado con tu dulce licor? El primer día que fuiste a mi santa, sí. No lo creo. ¿Y el jueves? Cereza. Cereza. Te di nuestro primer beso. Ese día a mí me sabe... muy diferente. No me importa. Es Cereza para mí. ¿Viernes? Sol. Sol. El día que tuvimos ese accidente, ¿recuerdas? Estabas sentada mientras hablabas por teléfono en Kirpikoy. El sol brillaba en la mitad de tu hermoso rostro. Sábado. Lo recuerdo. No me dejes. No quiero saberlo, no preguntaré. No te vayas, por favor. No me dejes, por favor. Por favor, no me dejes, por favor. No me dejes. Amor. Hola. ¿Hola? Estoy en la puerta. ¿Puedo entrar? Si es que no estás con el entrenador de pilates, claro. Batman vuelve después de su aventura. Shirin te lo dijo. Bueno, por lo menos me alegro de no leerlo en la crónica roja del periódico. ¿Qué mal no estaba contigo? Lo envié de regreso con el equipo. Tengo muchas cosas que hacer en Estambul. Pensé que podía quedarme aquí esta noche, si me lo permites. Está bien. Si me lo perigoné. Gracias por ver el video No lo haré, no quiero bailar Solo quiero irme, volveré a casa esta noche No, aún no acaba el día No está en nuestro destino estar juntos, es imposible Ni siquiera por 24 horas podemos convivir Lamentablemente tengo la certeza Incluso ese lamentablemente me da esperanzas Música Luis Aragón Escrito a mano ¿Qué dice? No hay amor que no aflija al par que desespera No hay amor Que no se haya mezclado A su dolor No hay amor que no espante y no hay amor que no hiera No hay amor que no viva de lágrimas y espera No hay ningún amor feliz Música Pero este... Es nuestro amor Entrégate ¿Qué haces? Entrégate, Suhan Siente la música Recuéstate Ahora cierra tus ojos Y dile a tu cuerpo Que se entregue por completo Déjate llevar por el agua Eso es Muy bien Relájate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Amén.